Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos a todos a mi canal. Bueno, para los que ya están acá y saben la secuencia de mis videos, gracias amigos por esperarme tanto tiempo con esta receta. Gracias por seguir video tras video. Y muchas gracias a todos los que compartieron sus fotos, que, híjoles, dije, wow, apenas subí los videos y ya hicieron el pastel de chocolate, el de café, y están esperando el de mocha. Bueno, pues van a ver que es muy fácil, no tienen nada del otro mundo, muy fácil, pero como sea, se los quise hacer despacio, paso a paso, y traté de no hacer muchas pausas. Y bueno, gracias por desvelarse conmigo, por acompañarme en estas grabaciones de estos pasteles, porque pues estuvieron en el de atrás de cámaras. Muchas, muchas, muchas gracias. Ahora, para todos los que son nuevos en mi canal, primero les invito a suscribirse, que le den click a la campanita, para que así puedan recibir notificaciones cuando hago un video nuevo, o cuando hago transmisiones en vivo. Los invito a ver el video completo, a que ven en la cajita de descripción, para que puedan poder, este, ver los diferentes videos que tienen relación con este pastel. Bueno amigos, vamos a ver el video. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Bueno amigos, para todos los que ya me siguen, video tras video, y bueno pues, no se pierdan mis videos, muchas gracias. Y gracias por toda su paciencia para, sobre todo para estos pasteles que yo sé que los han estado esperando. El pastel de mocha, sobre todo, es el más pedido. Bueno, antes de este pastel de mocha, pues también les quiero compartir el pastel de, estos son los panes, todavía los voy a lechar, nada más que hoy me tocó grabar. Pero se los quiero presumir, para que vean, que sigan el paso a paso de esta receta, este, del pan esponja, pan de vainilla. Es la principal que tienen que aprender, si ustedes se van a dedicar a esto de vender pastelitos. Es una receta básica, un bizcocho o pan, este, básico de la repostería, para que ustedes aprendan a hacerlo. Este, ya se los grabé en vivo, se los he grabado en forma manual, con la, con la batidora de mano. Bueno, si tú aún no tienes una batidora grande de KitchenAid o una más, este, más industrial, este, puedes pasar a ver esos videos. Aquí en la cajita de descripción te dejo todo, todo, todo lo necesario. Si tú eres principiante, si estás, este, recién iniciando a ver mis videos, o estás empezando con esta onda de los pasteles, ve aquí en la cajita de descripción, abajito te dejo mucha, mucha información. Pasa a ver video tras video, de cada uno te puedes llevar algún tip. Bueno, para este pastel de mocha, aquí tengo el de café, ¿ok? Todavía lo vamos a enlechar y demás. Aquí tengo el de chocolate, ¿ok? Con estos, o sea, con el de vainilla y con el de chocolate que tú tengas, ya le hiciste para poder empezar a vender pasteles, ¿ok? Te expliqué paso por paso todo para que te quedara, ya está comprobada la receta, puesto que muchos pusieron sus fotos. Y les voy a dejar un video con todas las pruebas de que ya muchos han hecho sus panes poca, ¿ok? Y eso los comparto porque es con el que yo también inicié mis ventas. Mocha es combinación chocolate con café. Si vieran qué rico huele esto, estos pasteles van a ser para mí, no van a ser para vender. Lo estoy haciendo solamente para grabárselos. Huelen riquísimo, ¿ok? Entonces, para el de mocha, vayan a ver estos dos videos antes, el de café y el de chocolate. Se los dejo todos en la cajita de descripción para que también de ahí agarren algunos tipos. Voy a tratar de hacer similar, como si fuera en vivo, pero editándolo, pero con menos pausas. Ok, aquí ya saben, tenemos nuestro tazón, ya han visto el video del pan esponja, como lo hago. Azúcar, huevos de un solo, por eso me encanta esta receta. Si ya vieron el pastel de tres leches, la receta de seis huevos, así le he nombrado también. Porque los huevos se espuman de un solo, no tienes que separar claras de yemas ni nada de eso de un solo. Lo puedes hacer, puedes rehusar tu tazón una vez que hayas esfumado los huevos, sin necesidad de estar lavando. Ok, lo vamos a batir los huevos, ya sabes, tienen que estar a temperatura ambiente para que le den más pronto. Son los tips básicos, ¿ok? Todo lo demás se los he dado en los otros videos que les estoy diciendo. Vamos a darle, yo le doy, mi batidora tiene 10, hasta la 10, le doy en la octava velocidad, ¿ok? Ok, este es el paso más importante y que si tú ya viste el pan de vainilla, chocolate, el de café, es lo mismo que les vengo explicando. Ocupamos tener el punto de letra, cinta, como le llamen. Hacen una letrita o lo que sea y ustedes lo alcanzan a formar todavía. Como ven los huevos ya tomaron tu color, doblaron tu tamaño, super doblaron el tamaño. Y lo vamos a poner acá porque aquí es donde vamos a poner nuestro extracto de café. Hasta acá sería un pan de café, ¿verdad? Aquí si fuera el pan de vainilla, pues llevaría la vainilla. Se la pueden poner, pero para que no le quite el sabor, no le robe el sabor al café, a la moca, que sería el chocolate, vamos a estar omitiéndolo. Yo le voy a agregar nada más media cucharada. Yo les recomiendo que pasen a ver, perdón, ya no sé qué estoy diciendo. Yo les recomiendo que primero vayan probando así, hagan la receta como se la estoy diciendo. Por ejemplo, una cucharadita o media cucharada. Depende el sabor que ustedes tengan de intenso, como les gustan los sabores. Ya ustedes pueden ir modificando la receta poniéndole más. Bueno, las cantidades exactas ya saben al final del video las verán. Seguimos batiendo. Solamente hasta integrar el extracto de café. Esto solamente era integrar el extracto de café. Para hacer el extracto de café, por favor, vayan a ver el video del pan de café. Y si no, se los digo muy rápido, ¿ok? Para que puedan hacerlo. Este es un extracto de café casero. Simplemente es agua caliente. Meten a calentar agua en microondas o la hierven en la estufa. Una taza tal vez. Y le van agregando café, el de su preferencia. A mí me gusta este. Cantidad. La necesaria. Ahí les pasé el tip hasta que les quede un concentrado así. Bien que se adhiera a la cuchara cuando ya esté frío. Es todo. Mezclan bien, bien, bien. Y es todo. Ocupan bastante, bastante café. Yo hago así más o menos un litro. Y me llevo casi un frasco de estos de café. Bueno, el siguiente paso es los polvos. Ya los debería de tener yo cernidos. Pero yo quiero que vayan viendo el paso a paso. Esto, recuerdo, otra vez se los digo. No lo dejen mucho tiempo porque se les puede separar el huevo. Y se hace agua y por eso no les esponja. Yo ya debería de tener listos mis polvos. Para luego, luego empezar a hacer envolventemente. Pero yo quiero que ustedes vean el paso a paso. Tratar de no hacer pausas en esto. Sobre todo porque quiero que vean cómo peso el harina. Hasta acá todo sería más o menos como la receta del pan esponja en vainilla. También estoy alterando el azúcar. Porque como estoy usando mi cocoa sin dulce. Entonces le quita un poquito de sabor. Y le estoy agregando 10 gramos más a la receta. La receta del pan de vainilla lleva 150 gramos de azúcar. Le estoy agregando 10 gramos más. Recuerda, prueba primero la receta. Le puedes quitar, según tu gusto. Se te hace muy dulce. Le puedes quitar azúcar hasta 20 gramos. Ok, esta receta es pesada en gramos. En peso para más exacto. Aquí la harina. Ya saben, vamos a poner harina en el colador. Para cernirla la primera vez aquí. Estoy ocupando de harina. 130 gramos. Y es lo mismo que en el pan de chocolate. Esta receta ya se las había dado yo en exclusiva. Por ahí en videítos. Les decía yo, quiten una cantidad de harina. Y ponganla, sustituyanla por cocoa. Ajá. Entonces aquí tenemos nuestro extracto de café. Sabor café. Y aquí tenemos nuestro cocoa. Hay otra forma. Que ahorita les voy a decir cómo lo pueden hacer. O más bien pasen a ver el video del pastel de chocolate. Para que vean cómo lo hice. La otra forma. Cómo pueden hacerlo. A diferencia del de chocolate. Aquí estoy agregando un poquito menos de cocoa. Aquí estoy agregando solamente 20 gramos. Pueden agregar hasta 10 gramos nada más. Ok. Nada más es un toquecito de chocolate. No es tanto el sabor al chocolate tan intenso. Porque no queremos que le quite sabor al café. Ni el café al chocolate. Aquí también voy a agregar lo que sería polvo de hornear. La receta en el pan de vainilla no lo ocupa. No ocupa arrollar. No ocupa polvo de hornear. Aquí sí porque la cocoa como que tiende a quitarle fuerza. Y baja nuestro bizcocho. Hacemos esto con nuestra mano para deshacer las bolitas de harina e integrar la cocoa. Y aparte aquí revolvemos. Este sería nuestro pastel de beceros. Ok. Nueva harina de cajita. Ok. Y aquí está listo. Ahora sí lo vamos a hacer acá. Recuerden otra vez, se los vuelvo a decir. Esta es una receta familiar casera que tú estás haciendo para tu familia nada más. Pero si tú lo vas a hacer como para negocio, para ventas y tienes varios pedidos. Recuerda que este batido lo vacías a un bowl. Aparte. Y tu mismo tazón así trata de quitarlo más que puedas. Y dices el pan de vainilla. Ya sabes cómo le hago. Y vuelves a echar huevos y azúcar. Y vamos directo a batir para que de un solo tengas una tandita para meter en tu horno hasta cuatro moldes. Ocho moldes puedes meter. Ok. Aquí no tienes que dejar, ya te dije mucho tiempo, tus huevos. Porque si no se empiezan a bajar. Ok. Recuerden, este es el paso más importante y no estoy haciendo pausa. Vamos a integrar con mucho cuidado. Aquí es donde yo te dije en el pan de chocolate que podías integrar la cocoa de otra forma. Quiero que pases a verlo para que, ahí lo explique bien, paso a paso. E igual, en el de café, como puedes hacer tu extracto de café. Y esto es lo que tienes que hacer. Lo mismo que el pan de vainilla. Con mucho, mucho cuidado. Y aquí en especial un poco más de cuidado porque la cocoa es pesada. La cocoa es sin dulce. Vamos a hacerlo rápido, pero con cuidado. Aquí ya terminé de integrar toda la harina. De último. Qué rico huele de verdad y eso que todavía no está horneado. El aceite, ya saben, el último en forma de hilo o mantequilla. Recuerden los ingredientes al final del video. Y aquí ya no le muevan más. Ya no le muevan más porque si no se les va a hacer agua eso. ¿Ok? Ya les he pasado muchos coquitos. Los moldes ya los deberían de tener listos, pero como les digo, les quiero mostrar, por si no han visto el video, nuevo tip. Ok, no hago este tip, no hace mucho, apenas en este año 2017, lo adopté, ¿no? Engrasar los moldes en los laterales. Aquí los engraso simplemente para que el papel se pueda pegar, papel encerado. Aquí sí, cuido de que no se pegue. Y sí se va a pegar el pan alrededor, pero no importa porque eso es lo que queremos, que se pegue y nos quede bien, 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 bien redondito. ¿Ok? Bien. Ahora sí, ahora sí a nuestro batido. Recuerden usar su báscula para que sean porciones iguales en cada molde. Así puedan ustedes calcular un enlechado parejito. Huele tan rico, tan, tan, tan rico. De verdad, de verdad. ¿Vamos? Y esto sería todo Son dos moldes de 8 pulgadas 22 centímetros De altura 2 pulgadas Todo esto se los dije en el pan de vainilla Les expliqué todo, todo, todo Todas las medidas Esto que queda al último Tengan cuidado porque a veces está muy espeso Y si se lo dejan caer todo Todo como esto aquí yo siento que está muy espeso Es harina que quedó ahí Eso hace que les baje su pan Eso es como que crea un peso en el pan Y por eso se puede bajar también Listos, así están Y al horno Su horno a 350 grados Fahrenheit 180 grados centígrados Tengo por ahí cociéndose un plan napolitano Una receta nueva que les tengo Y los dejamos aquí Aquí mi horno tiene ventilador Lo cerramos rápido para que no pierda calor Y si tienen un poquito en su estufa Pues qué mejor Para que ustedes vayan viendo Eso se los he repetido video tras video Es importante A veces no lo miran No abran el horno cuando el pan Está a medio cocer Porque por eso se les baja Es importante que traten de tener Una luz en su horno Para que ustedes puedan ir viendo Van a ver, van a oler Porque va a oler a chocolate Y no se despeguen de aquí Dependerá el tiempo de cocción Dependerá mucho de tu horno El mío es de ventilador Y se coce más rápido Que el que tenía antes Esto ya se los he venido diciendo Mucho tiempo atrás Es hora de checar nuestros panes Con un palillito Acuérdense que me gusta con un palillo Y está seco Completamente seco Sacamos Voy a hacer otra vez Bueno amigos Ahí están nuestros panes Ustedes están viendo Qué tanto los llené Y miren cómo salen Esperamos a que enfríen O traten de desmoldar Ya se los he dicho mucho No traten de tocarlos Ni nada No le hagan nada ahorita Al pan Hasta que esté a temperatura Ambiente Porque es muy delicado Al tacto Muy muy delicado Si lo tratan de sacar ahorita Se les va a apachurrar Se les va a apelmazar Quiero que vean esto Es normal que esto Se vaya desprendiendo No pasa nada Se va como encogiendo Y es porque no engrasamos Bien amigos Pues ya tenemos nuestros panes De chocolate Como ves Esto es normal Si les llega a pasar esto Es normal No se espanten Es porque El pan No sé El molde no se engrasó Entonces Se encoge De este modo Y lo demás queda pegado No se espanten Esto pasa Es normal Muchos me dicen Es que está bien esponjadito Y se baja No pasa nada No pasa nada Mientras no esté apachurrado Está bien Tenemos ese aire Vamos a desmoldar Vamos a lechar A rellenarlos A ver Ya les he explicado esto Para este Para este paso Para este video Ustedes Ya tuvieron que haber visto El video De El pastel de Café Y el de chocolate Ok Vamos a desmoldar así Con una palita Recuerden que Aquí está pegado Está pegado Nuestro pan Lo vamos a desmoldar Así con cuidado Este es nuestro pan De Moc Entonces Moldamos ese también Ok Miren como nos queda Nuestro pan Ahora En nuestro molde Vamos a poner Nuestro plástico Lo mismo Para poder Echar Y dejarlo Toda la noche Aquí Reposando Toda la noche Toda la noche Traten de no hacer Los pasteles El mismo día Para que queden Más ricos Todavía Si los pueden hacer Pero Para que queden Más ricos Traten de hacerlos Un día Antes Ponemos aquí Nuestro pan Y Ahora Hicemos Unos hoyitos Con el tenedor Para que entre La leche Mejor Y las tres leches Vamos a ver Aquí todas las tres leches Ok Las tres leches Ya les dije En los mejores videos Les voy a repetir Las tres leches Yo las preparo Misma cantidad En peso De leche condensada De leche evaporada Que De leche de De leche líquida La que tomas Para el café Aquí está esta Por ejemplo 300 gramos 300 gramos Y 300 gramos Solamente Actualmente Actualmente Yo ya pongo Nada más La mitad De condensada Ok Entonces aquí Tengo mi mezcla De tres leches Llevo por bastante Cantidad Como ves Entonces aquí Tenía Un poquito Y nada más Voy a agregar Recuerden Mocha Es combinación De Café Café Con Chocolate Entonces aquí Mismo También voy a Poner Extracto De café Cantidad Necesaria Ustedes Vayan probando Les digo Pero aproximadamente Media cucharada Y ustedes prueben Si sienten muy fuerte Le pueden quitar Y aquí también Tengo cocoa Pero recuerden Que la cocoa Yo la licuo La licuo Al igual Como si fuera El pan de chocolate Pero Como ahorita Yo tengo Este Se acuerdan Que lo usamos Que lo preparé Para enseñarles Más bien Pero nunca No lo usé Entonces yo De este mismo Y lo mismo Pueden hacer Ustedes Si no quieren Ensuciar el vaso La licuadora Le podemos agregar Aquí Igual Cuanto Una cantidad Necesaria Por ejemplo Podría agregar Igual Una cucharadita Nada más De cocoa Para esta receta De este pastel No mucha Nada más Necesita Pozquita Para que no le quite El sabor Por el café Y aquí 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 Es donde Ustedes van A decidir Si le agregan Algún licor Algún licor Yo agregué Este Este licor De café Para el pastel Que se ayudan Mucho Cuanto Cantidad Necesaria Ok Otra vez Aquí A la pregunta Porque yo sé Que me lo van A preguntar Lo mismo Que les dije En el video El pastel De café Ok De por si Dicen Entonces no van A poder comer Los niños Porque es de café Porque tiene licor Miren De por si Los niños No se les debe Dar mucho café Y chocolate Porque se ponen Como dicen aquí Hypers Entonces Este Como que muy Este Nerviosos Yo me pongo Así con el café Imagínense Un niño Entonces Ustedes deben De pensar Siempre Cuando les pidan Yo sé Que el cliente Manda Pero yo siempre les digo Cuando me piden Un pastel de café O de moca O en vinado Y la fiesta Es para niños Y yo les pregunto A ver niños Si Y digo Piensen en los niños Porque Nomás están pensando Como adultos Y no piensan Que a los niños Les puede hacer daño Eso Entonces Ustedes Como vendedores No se comprometen Yo no lo vendo Si van a ser para niños Y les digo Tiene alcohol Entonces Una de dos O no le ponen Omiten Totalmente El alcohol Sería esto Porque aquí ya estaría yo Haciendo Terminado Y es Este Para sabor También Le da un sabor rico O lo omiten Y lo Le dan a los niños Pero un pastel de moca Para niños Como que no Lo veo muy Como que no me convence Cada quien En gustos Dejen aquí abajo Su comentario O lo quitan O bien Este Lo pueden dejar Pero Les repito Tienen que hervir Las leches Para que así se evapore El alcohol Y conserve El sabor Es el consejo Que yo les puedo dar Ok Ahora ya vamos a Echar Nuestro pan Nuestros panes Miren de hecho Aquí tengo Las leches Sobrantes El de chocolate Y este fue El pastel de café Puedo ponerle Un poquito más Aquí De las dos Y hacerle Una pompa Ok Vamos a Echar Estos pasteles De moca Aproximadamente Una taza Y media Para cada molde Un total De tres tazas Tres a cuatro tazas En un pastel De ocho curadas Depende Como les guste De mojadito Y Con eso Me voy a dar Un recuadrino El alcohol Dejen aquí Abajito En comentarios Que les Que le pondrían A ustedes Por favor Y yo Ya me siento Como si estuviera En un video En vivo La verdad Ok Para nuestro Relleno De betún Este betún Recordarán Hicimos Para el pastel De café Si Que pusimos Café Extracto De café Háganse en cuenta Que este chantilly Está blanco Y le agrego Extracto De café Cantidad De necesaria Lo que ustedes quieran Y al mismo tiempo Agrego Chocolate Acuérdense Que ya tengo Como hacer Un betún De moca Ok Y es La misma cosa Solamente Que no les pase Este Esta forma De como puedan Disolver la cocoa Y sería mejor Para que así Su chantilly No se les haga duro Ok Aquí tendríamos Un betún De moca Que es combinación De chocolate Con café Miren que bonito Color Mucho me preguntan Eso en mis videos Ay no quería Hacerla toda Pero lo voy a hacer Voy a agregarle más Me preguntan mucho Eso Que color Es el color Doradito Que tiene En mis pasteles Es el de tu De moca Como ven Aquí Lo estoy haciendo Sin medir Yo ya más o menos Me hago el ojo Les invito A que prueben Ustedes No tengan miedo Y lo hagan Pero que prueben 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 Con su boca Ok Aquí quedó ya Nuestro betún De moca Y vamos a poner Para rellenar Le pueden hacer Con la manga Así alrededor Pero yo nada más Lo hago así Y ahora ponemos Fruta O lo que Perdón Lo que ustedes quieran Esta es fruta Que estoy poniendo A los otros pasteles También Al de café Y al de chocolate Fue un mix De toda la fruta Que encontré Es mango Durazno Y cóctel de frutas Y este Pan Le vamos a agregar A la otra capa Le vamos a agregar También chantilly Para que pueda pegar La fruta Aquí O una capa Y otra Y guardamos Ese otro chantilly Para decorar El pastel Y sería todo Bueno Voy a echarlo También Lo echamos Presionamos Tantito Y otra Acá Sería De Leche Recuerden Pongan su mano Así Para que Entre la leche Por las orillas No se caiga Nada más Bueno amigos Este Iba a hacer Un video en vivo Pero Y terminé Haciendo De esta manera Editada Pero No quise Acortarle Muchas cosas Para que Ustedes vean No se pierdan Detalles Vean Con sus manos Limpias Van a ver Ustedes Si es suficiente Leche Y si Así Ya Lo mismo Lo envolvemos Y lo llevamos Al refrigerador Para el siguiente día Decorarlo Bueno amigo Pues muchas gracias Por ver este video Te lo agradezco mucho Y bueno Si tú quieres ver La decoración De este pastel Te dejo aquí En la cajita De descripción O al final del video En las ventanitas Para que vayas a ver Este Lo estuvimos decorando En un video En vivo Ahí si quieres llevarte Dos que tres tips Pues te invito A que lo veas Y bueno Comparte este video Con eso Me ayudas mucho En tu whatsapp Con tus contactos En tus páginas De facebook En tus perfiles Donde sea En instagram En tus redes sociales Donde sea Comparte este video Muchas gracias Y pues bueno También te invito A que le des Un dedito arriba Con eso Me ayudas mucho Mil mil gracias Y bueno Aquí llegó El momento difícil Aquí eran las cuatro De la mañana Más o menos Y la verdad Que yo no podía dormir Porque estaba probando Todos los pasteles A mi me gustan Con mucha mucha leche En mi plato Yo le pongo aparte leche Esto ya va en gustos Y bueno Aquí les dejo Las fotos De los trabajos De las personitas Que ya Ya hicieron su pastel De chocolate De café En otro video Por separado Les voy a compartir A todos los trabajos Que me han dejado De pasteles rellenos De flan Con esa idea Que yo les di Y bueno Han sido bastantes personas Muchas gracias Déjenme su comentario Si están de acuerdo Que le ponga así Este Les estoy borrando Su nombre Por no sé Por cuidado de ustedes Si quieren Que todo el mundo Se entere Quienes son Pues háganmelo saber Muchas gracias Cuídense mucho Y bendiciones Para todos Recuerden No se den por vencidos Practiquen Practiquen A muchas personas De aquí No les quedó La primera Este Lo hacen Con batidora de mano No tienen que tener Una batidora grande Yo si les digo Este Depende mucho La batidora La potencia Porque yo ya he pasado Por todo eso Y yo veo Yo noto los cambios Pero no es un pretexto Para que no lo puedan hacer Si se puede Todo se puede Y recuerden que Empezamos por algo Desde ceros Ok Así como estos pasteles caseros Desde ceros Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Hasta pronto Bye bye Chau 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 Chau